Orientación médica gratuita en diversas áreas recibieron vecinos del Parque Lineal Metropolitano. El pasado fin de semana, cuando las instalaciones del espacio público llegó la de Brigada de la Salud de la Universidad Privada de la Península. La unidad de servicio número 4, ubicada en la calle 26 entre 35 y 37 de Juan Pablo, se convirtió en el consultorio que atendió a decenas de familias que acudieron en busca de una opinión y respuesta a algún padecimiento físico. David Montañez Rufino, encargado de la Dirección General de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, expresó que con el apoyo del gobierno del Estado y diversas instituciones como la UPP, han hecho alianza de colaboración, se busca brindar opciones para el bienestar de los usuarios y vecinos del Paseo Verde. Este fin de semana, la unidad médica de la Universidad Privada llegó al espacio público y para las próximas semanas habrá otras ofertas, opciones de entretenimiento, deporte, salud para las familias y sus mascotas, agregó. Una de las áreas más concordidas fue la de terapia física, en la que se ofreció una alternativa de alivio a las lesiones deportivas, problemas musculares y el dolor de espalda. También se dispusieron servicios de odontología como limpieza dental, atención infantil y diagnósticos, además de orientación nutricional acerca de buenos hábitos alimenticios, así como para la mejora de la dieta diaria. Noticias Día a Día Noticias Día Noticias Día